La música La vida es bella, la música son los colores que suenan, la música sin ella, Dios que condena, la música mueve los corazones, la música la mejor de las razones, la música es el espacio infinito, la música lo hace todo más bonito, con música todo es posible, sin ella la vida muere, con música las voces cantan, sin ella el sol no se levanta, bendita sea la música en la vida, jamás podría vivir si no la hojera, la música se hace todo más bello en este mundo, la música que no me falte ni un segundo, demos paciencia con música, Conversemos con la música, rompamos barreras con música, somos más humanos con música, Con música todo es posible, sin ella la vida muere, con música las voces cantan, sin ella el sol no se levanta, Con música todo es posible, sin ella la vida muere, con música las voces cantan, Con música todo es posible, sin ella la vida muere, con música las voces cantan, sin ella el sol no se levanta, pues viva la música.